Hola amigos, bienvenidos a esta nueva serie de Aprende a Bloguear con Chatmax. Yo soy Chatmax y con mucho gusto te voy a compartir el poco o mucho conocimiento que tengo sobre el mundo del blogging. Después de 5 años de tener más de 2 blogs funcionando, digo más porque a veces he tenido 3, a veces he tenido 4. Pero tengo 2 blogs de los cuales estoy muy orgulloso que es chatmax.com.mx, diagonal blog o viajerocool.com. Me di cuenta que hay muchas cosas básicas y medio avanzadas que también les puedo enseñar cuando estuve capacitando a mis nuevos colaboradores. Entonces por eso empecé este programa para que tú, que quieres tener tu propio negocio digital, que quieres ser un nómada digital, que quieres unirte al mundo del blogging, que a mi punto de vista es una de las mejores maneras en las que puedes generar ingresos pasivos al mismo tiempo que haces algo que disfrutas, puedas hacerlo y puedas cumplir esas metas. Entonces si te interesan estos temas, quédate en este video y quédate en esta serie, suscríbete, dale a la campanita y comenzamos. Sí, 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 sí. Empezar un blog puede ser muy complicado, pero también puede ser relativamente fácil. Yo empecé de esta manera y por eso te voy a compartir cómo empezar tu blog en 5 sencillos, o a lo mejor no tan sencillos, pasos. Antes de seguir, como complemento a estos videos, puedes unirte al grupo de Facebook de Aprende a Bloguear con Chatmax, que encuentras aquí en la descripción, donde les estaré dando además de estos videos, recursos externos para que se vayan formando, convirtiéndose en mejores bloggers todos los días. Y es mi esperanza que la misma comunidad te pueda resolver dudas y tú puedas también poner tu granito de arena para que cuando veas a alguien que no sabe lo que tú ya sabes, le pases todos los tips. Pero bueno, un blog requiere mucha investigación, requiere aprender muchas cosas, pero si nos vamos a lo más sencillito, lo puedes empezar con los siguientes 5 pasos. Es el resumen, es la tarea hecha. El paso número 1 es elige. Tienes que elegir un tema del cual conozcas mucho o por lo menos una gran cantidad de datos o información de valor. Un tema que sea de tu interés general, no simplemente porque quieras hacer dinero, pero que sea algo que te interese realmente. Algo que te guste, que te apasione, a lo que le puedas dedicar mucho tiempo sin pensar en ¡Ay, tengo que dedicarle tiempo a esto! Cuando elijas ese tema, elige un nombre para tu proyecto, para tu blog y asegúrate de que exista un dominio que sea bastante decente que incluya este nombre. No queremos que tu proyecto se llame de una forma y tu página se llame de otra forma. Entonces, por ejemplo, yo que me llamo Chatmax en internet, pues quería Chatmax.com, pero alguien ya había tomado Chatmax.com por azares del destino y decidí Chatmax.com.mx porque .com.mx es un dominio que yo he visto mucho en mi país, México, y se me hizo lo suficientemente bueno para empezar. Si hubiera podido tener .com nada más, pues lo haría y si en algún momento lo puedo tener, lo haré. Pero no queremos que yo quiera hacer Chatmax.com.mx, pero mi proyecto se llame Las Aventuras de Juanito, el que busca tesoros, ¿no? Entonces, que vaya, que sea la misma palabra o el mismo nombre, aunque sean varias palabras juntas, existen muchos sitios web así, pero creo que mientras más corto, conciso, memorable y distinguible, mejor. Entonces, elige un tema, elige un nombre, que tenga un dominio disponible, y una nota aquí es, cuidado con las plataformas donde puedes revisar si existen los dominios. Entonces, se es sabido que GoDaddy, una de las empresas principales que vende estos servicios, tiene un buscador gratis de dominios donde tú puedes ver si alguien ya tiene tu dominio o no, o sea, el dominio que tú buscas. Entonces, pues lo pones y te dice, ¿está disponible o no? Y lo que busca es que si sí está disponible, vendértelo, y si no está disponible, ofrecerte otras opciones. Por ejemplo, me hubiera dicho, no está Chatmax.com, pero está Chatmax.mx, o Chatmax.net, o Chatmax.online, y busca vendértelo, porque es a lo que se dedican. Pero es muy bien sabido, y ya les cayó la voladora por ahí, que cuando alguien buscaba un dominio y no lo compraba, la misma empresa, GoDaddy, compraba el dominio para después decirte, ¡híjole, mi chavo, no está disponible! ¡Qué mala onda! Ayer sí estaba, pero hoy ya no está disponible. Entonces, mi recomendación es que lo busques directamente en el navegador, que buscas el tipo de página o la página que tú quieras, Chatmax.com, y te va a llevar a una página si existe, y si no existe, te dirá que no hay nada. Entonces, hay un margen de error donde alguien podría tener la página y no tener nada ahí, pero es una buena manera de darte una idea. Y el buscador que yo he usado es el hosting con el que empecé a trabajar, que se llama Neobox, que lo tienes aquí en la descripción. Si contratas los servicios de Neobox desde mi enlace, ayudas a mi canal y a este proyecto, entonces te lo agradezco. Y además es una empresa mexicana, tiene un costo muy, muy bajo, y es perfecto para empezar. Tiene atención al cliente de todo en español muy bien, entonces definitivamente lo recomiendo. Y les voy a mostrar cómo funciona eso de buscar el nombre. Entonces, les digo, esta es la empresa Neobox que les recomiendo para que busquen sus dominios, y por ejemplo, chatmax.com. Entonces, ahí lo buscan y me dicen, híjole, mira, chatmax.com no está disponible, pero chatmax.mx, chatmax.lad, chatmax.org, y te dice cuánto cuesta, te ofrecen ahí la oferta del primer año más barato. Pero bueno, en realidad, esto es para buscar. Entonces digo, ah, bueno, no me interesa, gracias, me voy. No recomiendo comprar un dominio solo, más bien recomiendo el siguiente paso, que es compra un hosting. Un hosting es, si lo vemos de una manera muy gráfica, imagínate que es el local donde tú rentas para poner tu tienda o tu negocio. Vas a una plaza comercial y le dices, ah, mira, este local me gusta, cuánto cuesta este espacio, te dicen, ah, pues mira, son 50 metros cuadrados y tal y tal y tal, y te cuesta, no sé, 10 mil pesos al mes. Bueno, el hosting es la versión virtual de esto. Tú le pagas una renta en un servidor, imagínate a alguien que tiene un montón de CPUs en su empresa y dice, yo aquí guardo tus sitios web y los hago que existan en internet, pero pues cada espacio te cuesta, pues no sé, en este caso desde 400 pesos al año. Bastante, bastante barato. Entonces volvemos aquí a Neobox, les voy a mostrar acá donde dice web hosting. Las promociones que tienen, ah, mira, ya subió. Bueno, entonces, en el caso de esta empresa, tienen estas ofertas, ¿no? Donde 490 pesos por un año y te dice, bueno, tu sitio web puede estar hasta 8 gigabytes en SSD, o sea que es un poco más rápido. Esto es muy importante. Dominio gratis. Entonces, el paso número 2 es que compres alguno de estos o de cualquier empresa que te guste o tengas descuentos. Si compras en Neobox desde mi enlace, obtendrás un 10% de descuento sobre estos precios. Y también te puedo recomendar HostGator, que tiene un poquito más de costo, pero también es bastante barato. Y tiene mayores capacidades de tanto velocidad como almacenamiento. Pero bueno, para mí Neobox es una gran opción para empezar por el costo y les digo que tiene un buen servicio al cliente, etc. Aquí dominio gratis. Esto te lo van a ofrecer básicamente cualquier servicio que compres de hosting. El dominio es lo que decíamos. Bueno, entonces yo te voy a comprar este paquete de 490 por un año, donde chatmax.com, que ya dijimos que no lo tenemos disponible, pero bueno, chatmax.com.mx, me va a salir gratis por un año. Entonces pago 490 por el espacio, por la renta del local y por el dominio. El siguiente año voy a tener que pagar los 490 por la renta del local, que es el hosting. Y además voy a tener que pagar lo que me costaría el dominio que vimos hace rato, que ya tendríamos que pagar ya sea los 249 que no estamos pagando aquí o los 479, dependiendo qué tan bueno, popular, deseado sea tu dominio. Ahora, el tercer paso es, ya que tienes comprado tu sitio web, tu hosting con tu dominio, tienes que instalarle una cosa que se llama WordPress. WordPress es una plataforma gratuita que te permite poner contenido en tu sitio web, ¿sabes? Como amueblar tu local, decorar tu local sin conocimientos técnicos. Usualmente uno pensaría, bueno, es que hay que tener ahí habilidades de código y en muchas ocasiones sí, pero si utilizas WordPress, pues no. Entonces, si estamos en Neobox, nos vamos aquí al área donde dice servicios, mis servicios, y aquí tengo servicios que he tenido antes y el que tengo activo con ellos, aquí es el de mi libro de Tyler Black. Le damos clic aquí y le damos ingresar al cPanel. Dependiendo en qué empresa contrates, el cPanel se puede ver diferente. El cPanel es toda esta pantalla que tenemos de este lado. Podemos ver aquí que tiene cosas de WordPress, bases de datos de archivos, cosas de email, etc. Lo que queremos en esta ocasión, aquí yo tengo reinstalar WordPress, porque ya está instalado, entonces aquí diría instalar WordPress con un clic. La mayoría de los hostings tienen esta opción donde con un clic puedes instalar WordPress. Esto se va a instalar en tu sitio web y ahora tendrás un panel donde puedes editar lo que quieres poner. Una vez que instales y configures el WordPress, te va a decir como muy intuitivamente, elige un idioma, crea una cuenta para que entres como admin, que te recomiendo que guardes bien esa cuenta porque es muy importante y vas a aterrizar en este espacio donde es el escritorio de WordPress. Esto es lo que se llama el backend o como la trastienda de tu negocio, de tu página, de tu blog. Y aquí es donde manejas qué es lo que se ve. Lo siguiente que tendrías que hacer es seleccionar una apariencia, le damos en temas. Vamos a darle aquí temas y eliges uno de estos que son predeterminados de cierta manera para que el contenido que tú pongas se vea, por ejemplo, así, vista previa. Entonces le das vista previa y te dice cómo se vería tu blog con ese nuevo tema y ya le dices activar y publicar y te lo pone. Y bueno, eso fue el tercer paso. Instalar y configurar WordPress. Hay muchísimas más configuraciones que le puedes hacer, como evidentemente puedes ver aquí a un lado, pero básicamente para empezar es eso. El cuarto paso es publicar una entrada. Le das aquí en entradas, luego le das a añadir nueva y llegas a este como editor de texto que puedes elegir utilizar este, utilizar una forma de bloques que tienen que a mí no me gusta o otra cosa que se llama Elementor que lo veremos en otra ocasión, pero digamos que tienes este editor de texto tipo Microsoft Word y aquí pones tu artículo. Lo que le llaman entrada son los artículos que vemos en línea. Escribes, escribes, escribes. Tengo un video en esta misma serie sobre todo lo que tienes que saber sobre títulos, subtítulos, enlaces, todo esto de acá. Todo esto de acá, de las categorías, etiquetas. Chequen ese otro video. Entonces vamos a hacer el resumen de que publicas una entrada, le pones imágenes, pones el texto y le das publicar. Aquí donde dice actualizar, diría publicar y te queda así. Este es mi blog viajerocool.com y así se ve la entrada traducida. De este lado, dependiendo del tema que tengas, si aparece del lado derecho la barra con comerciales o del lado izquierdo o si no existe o etc. Entonces en mi caso me gusta tenerla del lado derecho y bueno, así es como se ve el artículo publicado. Una vez que tengas y entiendas cómo publicar un artículo, yo recomendaría que publiques por lo menos tres que estén bien hechos, que no te dé pena que la gente los lea. Eso es un indicador muy importante. Si te da pena que alguien lo lea, no lo estás haciendo bien. Es algo que inmediatamente quieres compartir en redes sociales. Entonces, una vez que publicaste tu primera entrada y yo recomendaría que por lo menos tres, si se puede cinco o diez. Entonces vamos al paso número cinco que es compartir tu trabajo en redes sociales, en grupos específicos del tema que elegiste. O sea, Viajero Cool, pues nos gusta compartir el contenido en grupos de mochileros, de viajeros, de vacacionar. Si tienes un blog sobre emprendimiento digital, pues a lo mejor en blogs de nómadas digitales, de negocios, de cosas de ser tu propio jefe, etc. Una vez que ya la palabra se va corriendo por ahí, felicidades. Tienes un blog que existe en internet del cual eres dueño, que tiene el nombre que tú quieres, que tiene el contenido que tú quieres, que la gente lo puede leer en unos cuantos clics. Les digo, si quieres empezar, así puedes empezar, lo puedes hacer todo en un día, o sea, no en 24 horas, en un rato, en unas horas. Evidentemente, pues al principio se va a ver feo porque no sabes cómo configurar las cuestiones estéticas, vas a estar pobre de contenido porque tiene una o dos o tres entradas. Los artículos probablemente no estén optimizados a como se deban de ver y los vas a ver como raros, como que les faltan cosas y vas a ver el back end y vas a decir qué es todo esto y no vas a entender. Pero de que ya empezaste y de que ya está, ya está. Empezado, felicidades. Yo aprendí un montón viendo videos de YouTube sobre cosas específicas de cómo hago esto, cómo hago esto, pum, YouTube. Y picándole y aprendiendo al final del día. O sea, si tienes cierto conocimiento sobre computadoras, celulares y internet en general, pues es una plataforma bastante intuitiva, pero definitivamente hay cosas muy técnicas y muy específicas que tienes que buscar cómo se hacen y para eso existen estos videos y para eso estoy haciendo esta serie. Claro que hay otras plataformas además de WordPress donde puedes empezar un blog, pero yo no las conozco, yo no las trabajo, así que todo esto va a estar basado en WordPress, la plataforma más popular del mundo para crear sitios web que tiene un tercio de todos los sitios web del mundo. Entonces, si quieres aprender más a detalle, todo así paso por paso sobre el mundo del blogging, suscríbete a este canal, a Chatmax, activa la campanita porque vamos a estar trabajando muy duro en esta serie, en esta segunda mitad del 2021. Si tú quieres empezar tu propio sitio web que sea un blog o que tenga un blog pero que tenga otras cosas como mi sitio chatmax.com.mx que es como mi es mi carta de presentación sobre todo lo que hago en internet y además tiene el blog o si tienes otras ideas para lo que quieres hacer con tu sitio web, quédate en esta serie, en este canal porque te voy a llevar de la mano paso a paso y mostrándote en pantalla como el día de hoy, cómo es que se hace, mis mejores consejos desde la experiencia y explicados de una manera clara para que en poco tiempo tú también te conviertas en un blogger hecho y derecho. Entonces vamos a ver cómo publicar una entrada, les digo, allá está el video, qué es el SEO, que es algo muy importante para considerar en un blog, que es la optimización de motores de búsqueda y qué herramientas te permiten ser encontrable cuando la gente busca cosas en Google, que encuentre en tu página como resultado. Muy importante, vamos a ver cómo monetizar tu blog de una manera efectiva y que haga que valga la pena como lo hacen los profesionales hoy en día para que desde el día 1 sepas qué es lo que vas a hacer y tu modelo de negocios. Porque sí está padre escribir sobre anime y cosas geeks si quieres, pero también está padre que haciendo eso puedas generar un ingreso y eventualmente convertirte en el nómada digital o en el emprendedor digital que quieres ser. Vamos a tocar el tema de cómo crear tu propia audiencia y cómo cautivarla y hacer que se queden contigo entre otras muchas cosas más aquí en esta misma serie. Únete al grupo de Facebook, esta comunidad que estoy creando sobre este proyecto donde yo espero que nos podamos ayudar entre unos y los otros. Digo, evidentemente, yo les voy a dar la información, estos videos, recursos externos para que puedan crecer sus habilidades de WordPress y de blogging, de redacción. Y si ya te viste todos los videos o quieres leer más cosas interesantes sobre cómo bloguear y cómo emprender de manera digital, checa mis blogs viajerocool.com en la sección de nómadas digitales o chatmax.com.mx diagonal blog donde les hablo sobre creatividad, emprendimiento digital, plataformas, herramientas, etc. Y todo eso está disponible gratis desde ya. Y por último, si necesitas ayuda más personalizada o si realmente no le entiendes, no sabes dónde picarle o te atoraste en el nombre o en cualquier cuestión creativa sobre tu blog o sobre otros proyectos creativos y te quieres conectar conmigo, podemos tener sesiones uno a uno, checa en la descripción cómo puedes conectar conmigo para que esto sea posible y ya teniéndome uno a uno me puedes preguntar todo lo que quieras y te puedo dar las explicaciones tan extensas como quieras. Así que ahí está el servicio de consultoría creativa con mucho gusto lo checamos y eso es todo por este video nos vemos en el próximo no olvides reír todos los días no olvides seguir esos sueños no olvides pasarla bien cuídense allá en casa y ya chatmax out